Hola mis amores, oh my god, estoy acapurada, hola amiga, porque vamos al programa de Julio César Rodríguez, a síganme los buenos. Así que bueno mis amores, ahí les voy a ir comentando cómo me va, los amo. Y bueno baby, ya voy en el taxi, me imagino. ¿Estáis saliendo en algún programa? No, lo que pasa es que yo soy más conocida en internet por la generación milenial, ¿me entiendes? Youtube, todo eso, más agentes jóvenes, más agentes jóvenes. Lo que me deja es Youtube. Lo que te deja es Youtube. Ahí está el money. Llevo 2 dólares 50, ¿no? Y ahora Julio César ayer me llamó y me invitó. Pero tu look me encantó, a ver mira la cámara, nena. Es que así muy Luli, no sé, a ver todo, muy Luli Love. Y con tus anteojos rosados y todo. Y yo creo que más de algún hombre se te ha tirado o no. Aquí arriba. ¡Odio! Y hoy sí. ¿Y qué haces en esas situaciones? No, por ejemplo me preguntan. Oye, ¿y cuántos hijos tienes tú? Yo tengo dos. Le digo cuatro. Ya, y se pegan en el celular porque no les conviene. Claro. Muy grande la familia. Y nunca ninguno así ya te ha tocado, ¿no? No, no, no. Porque los hombres son tremendos. No, no, en ese sentido. ¡Qué bueno! No, he tenido suerte. Vieja, zapa, maraca, culi... ¿Y te ha tocado así parejas que se suben y no sé y por nada están teniendo sexo atrás? Porque a mí me han contado taxistas eso, como que se prenden. No, es que yo soy bien seria. Es que me trabaja igual de día. Uno, ponte tú y yo, por ejemplo, con una mujer, es diferente la conversación a la que entablo con un hombre. ¿Y ha llegado Julio César? No, no, no. Ah, rey. Quiero verme. Bueno, mis bebis acá peinándome. Tipo niño, ustedes saben. El rostro se me ve maravilloso porque seré tan guapa. Hola, mamá. Estoy loca. ¿Estás nerviosa? No. Vamos a ver si está lista la Alicia. Ay, divina, amiga. Thank you. Bueno, mis amores, Meowthie. Zoroski. Dash, de las tiendas Las Cabrachas. Y Crystal Vuitton. Hola. Y el make-up, Yuda Beauty. Y me contiene, pero yo la que no tiene. Vamos al set. Oye. Nuestra próxima invitada es espectacular. Ahora es que con una personalidad, con un desplante, salió a buscar el mundo desde su guerra querida allá en el sur de Chile, en La Unión. Bueno, ha estado recorriendo cuatro, cinco, seis años, hasta que hace poco tiempo atrás le dio un vuelco a su vida, transformándose en una intuber filosa y divertida. Está con nosotros para acompañarnos, Alicia Pial. El gobierno de Sebastián Piñera lleva unos días y ya le quitó la urgencia a la ley de identidad de género. Te aflige porque además tú lo apoyaste. Ah, sí, a mí me encanta Piñera. Lo de la ley de identidad de género, yo siento que sí se tiene que hacer para las chicas que no tienen los recursos para pagar un abogado y que te cambien tu documento y tu sexo. O sea, urgente, cada chica tiene que llamarse como se lasca. Y no tiene por qué, no sé, ir a un aeropuerto y que un policía sepa lo que tú tienes dentro de género. Yo cuando veo tus videos siento que te gusta pasarlo bien, eres divertida, eres graciosa. Me estás amarrando en la próxima entrevista que Alicia me entreviste a mí. Sería maravilloso, ¿no? Sí, maravilloso. ¿Te gusta la vida rufosa? Ay, obvio, obvio, cariño. Aquí hay que ver. Vamos a despedir el programa de... De la mano. Vamos a despedir el programa. Pero usted está hecha. A ver. Mira esa cola, mira esa cola. Piquito. Ado, chicos, al sol. Me siento que estamos como muy forzados el piquito y quizá el piquito en la próxima ocasión. Yo creo que puede ser ahora y en la próxima. Esa es la película de la siguiente. No, bueno, es que está como... El piquito... El piquito... Me imagino el primer plano con ti. ¿En serio? Sí, odio. ¿En serio? Encantada. Quizá podíamos ver... ...de el piquito para otro día pero todavía no se va como un plan. Bueno. Mira, no. ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Eh... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, soy muy alta! ¡No, pero... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué linda es tu vitalidad! ¡Ja, ja! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bravo! 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 Y bueno, mis amores. Ya salió todo bien. ¡Ay! Mis amores. De primera estaba nerviosa. Porque hace tiempo que no venía a la tele. ¡Ay! Eh... Bueno, mis amores. Nos vemos... Eh... En otro video. ¡Ay! Estoy como pegada. No, bueno, mis amores. Salió todo súper. Eh... Me cayó súper bien Julito. Y... Me invitó para otra sección. Así que espero que todo se dé súper. Nos vemos en otro video. Los quiero mucho. Bye.